Bienvenido, licenciado Carlos Vega Martínez. Gracias. Nada más con la recomendación respetuosa, licenciado, de su participación, se limite a tres minutos. Claro que sí. Tiene usted el uso de la palabra. Comenzaré mi presentación con una frase. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Martin Luther King. Bienvenido, me presento, soy Carlos Vega Martínez. Tengo más de 27 años de residencia en Quintana Roo, en particular en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, ahí donde prácticamente establecí mis raíces, iniciando la formación, cursando la secundaria en la técnica número 11 de la ciudad de Cancún. Me he formado en las instituciones de Quintana Roo. Soy egresado en la Universidad de Quintana Roo, en particular del Instituto Maya Cancún, de la ciudad de Cancún, incorporada a la Universidad de Quintana Roo. Tengo una maestría en Derecho Penal y Juicios Orales. Soy doctorante. Hace 15 días concluí mi última materia en materia del doctorado en Derecho. Siempre he participado en la administración pública en diversos ámbitos, tanto estatal como municipal, realizando labores destacables. Y creo que mis acciones hablan más que mis palabras. Existe una constancia plena en este recinto legislativo de mi actividad, pues por lo menos en dos ocasiones la Comisión de los Derechos Humanos ha sesionado para atender a las víctimas que represento. Soy promotor de los derechos humanos, tan es así, que me vinculo constantemente con el Instituto Quintana Roo de la Mujer para profesionalizar a los servidores públicos y sensibilizar y tratar de erradicar la violencia contra las mujeres. Soy innovador en el respeto de las recomendaciones en materia de derechos humanos. pues constantemente trato de interpretar la ley y plantear nuevas esquemas jurídicos. En el ejercicio profesional he sentado las bases para el desarrollo jurídico de procedimientos legislativos en materia de derechos humanos. Han quedado los antecedentes en esta legislatura. He practicado asistencia jurídica en materia de víctimas de derechos humanos y de delitos, tan es así, que soy uno de los abogados que constantemente está molestando a la Comisión Ejecutiva de Detención a Víctimas para el reconocimiento de los derechos de las víctimas y para que les diseñen su plan de reparación del daño y su dictamen de procedencia. El acceso a la justicia se establece en dos modalidades, a través del artículo 17 constitucional y el artículo 102, apartado B constitucional, que es el que comprende la Comisión de los Derechos Humanos. ¿Por qué soy la persona idónea para este encargo público? Cuento con las aptitudes y actitudes, puesto que por lo menos en materia de resultados asesoro por lo menos en ocho recomendaciones existentes de la Comisión de Derechos Humanos, dos de las cuales están en esta legislatura, con antecedentes debidamente acreditados. He iniciado o motivado el inicio de los procesos legislativos para el cumplimiento de las recomendaciones de derechos humanos. En síntesis, he demostrado profesionalismo para asesorar a las víctimas de derechos humanos y de delitos. ¿Es cuánto, señora diputada? Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna pregunta de los diputados? Adelante, diputado Yotar. Bienvenido, Carlos Vega Martínez. Escuchando tu exposición, pones como epicentro de la defensa de los derechos humanos el tema de la justicia, ¿no? Así es. Y creo yo que la anterior ponente puso en medio la dignidad como valor también, ¿no? Entonces, este ejercicio que se hace yo pienso que es muy importante porque pues nos están viendo también personas a través de las redes sociales y así va, de alguna manera difundiéndose el trabajo de quienes aspiran hoy a presidir la comisión, la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. O sea, sirve para exponer el trabajo que han hecho con la sociedad, pues, ¿verdad? Sirven, como tú dices, este, dar a conocer los hechos más que las palabras, ¿verdad? Y en este caso, yo le preguntaría a usted, este, querido compañero, de llegar a usted a ser nominado, ¿qué reformas internas haría el interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Algunos han dicho que los derechos humanos se han violentado al interior de la propia Comisión de los Derechos Humanos. Entonces, este, coloquialmente se dice que no hay que ser candil de la calle y oscuridad de tu casa, ¿no? Entonces, ¿qué reformas harías al interior para que efectivamente el equipo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos salga con toda la autoridad ética, con toda la autoridad estética, este, a predicar con el ejemplo y a enseñar, educar, difundir? Porque es el problema, los derechos humanos existen en teoría, en las leyes, inclusive a nivel planetario, ¿no? Pero la difusión es muy poca y la defensa todavía más, poca todavía, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué harías tú para empezar desde tu núcleo central que sería la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? En primer orden, tendría que hacer un diagnóstico de la propia Comisión, porque no puedo prejuzgar algo que a veces no están o no contamos con todos los elementos. Tengo que hacer un diagnóstico, un análisis y tengo que fomentar la sinergia en mis compañeros. Porque el éxito no depende de uno, depende de un equipo de trabajo. Se requieren muchos elementos, no tan solo el factor humano. Se requiere también de las voluntades de diversas entes o dependencias. Creo que es cierto, la Comisión debe ser el ícono de referencia para el trabajo digno de la representación de los derechos humanos en Quintana Roo. Y considero que podemos ser el ejemplo a nivel nacional del respeto a los derechos humanos. Como hemos sentado las bases aquí en Quintana Roo, por lo menos hace casi 11 meses, tener el referente histórico que somos la primera entidad federativa que iniciamos el procedimiento de reclamación ante la legislatura del cumplimiento de las recomendaciones de derechos humanos. No se había realizado a nivel nacional, somos precursores, impulsores, y creo que pasamos como referencia histórica. Muchas gracias, muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Gracias, licenciado. Tiene la palabra la diputada. Muchas gracias, diputada Presidenta. Buenos días, licenciado Carlos Vega. ¿Cuál es su principal interés para ocupar la titularidad de la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo? El principal interés es el respeto a los derechos humanos. Considero que todos los quintanarruenses o habitantes del territorio de Quintana Roo tenemos el derecho a aspirar a la legalidad y a la protección de nuestros derechos. y considero que podemos realizar un trabajo digno e incluso un trabajo profesional para poder sentar las bases de un antes y un después. ¿Qué ha pasado antes? ¿Por qué menciona sentar las bases? ¿Qué ha pasado antes? Si analizamos los valores estadísticos, podemos establecer que la Comisión de los Derechos Humanos no supera las 25 recomendaciones anuales. No sabemos si es una justificación en el ámbito político, no sabemos si es en el ámbito de desarrollo del quehacer de la Comisión o verdaderamente es nuestro límite. Tampoco quiere decir que el número sea una situación de éxito, sino que debemos de tener la conciencia suficiente del respeto a los derechos humanos y, sobre todo, poder buscar que no se dé el incumplimiento a las recomendaciones. Esta legislatura tiene más de 100 recomendaciones incumplidas en esta Comisión de diversos años. Creo que el diálogo con las diversas autoridades podemos fomentar que en la práctica se cumplen las recomendaciones de los derechos humanos. Pero es a través de la concientización. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias, licenciado, por su presencia en esta... Gracias. Buenos días.